Escucharemos la historia de la décima cubana contada de forma sana y pueblerina oratoria se hará conocer su gloria con limpia y clara dicción y aunque su argumentación se estimara equivocada no ha sido alterada en nada ni en ella y ocultación Muchos muestran interés en conocer si el poeta hace antes su cuarteta para cantarla después porque creen que no es en el momento ilvanada piensan que ha sido rimada en un tranquilo lugar y aprendida para dar la impresión de improvisada Y continuando la historia de la décima cubana diré que fresca y no sana alcanza un mundo de gloria Sigue así su trayectoria en 1930 Airosa llega al 40 que comienza a declinar y poco se oye cantar décimas en el 50 Todos hemos escuchado detallada explicación que es una disertación del tema que hemos tratado Hoy la décima ha alcanzado sus envidiables pulgores y cientos de defensores de la misma cuidarán que no decaiga y harán mil veces brutos mejores Vaya callei mi divina Guaquira Guaquira Guantanamera Guantanamera Guaquira Guantanamera Guantanamera Guantanamera